El hecho se registró en el sector conocido como la entrada de la vereda El Carmelo, cuando esta tractomula que viajaba desde Medellín hacia Sogamoso en el departamento de Boyacá, perdió el control presuntamente por la deficiente señalización de la vía. No, pues que le pongan señalizaciones, que pongan reductores. Habiendo reductores tiene uno que parar y no hay ningún problema. Para el conductor del vehículo, otro de los aspectos que contribuyeron al accidente es la forma repentina en la que la autopista se reduce a un solo carril. Venía un carro por la izquierda y yo venía por mi derecha como unicorriente, sino como se reduce a un solo carril, pues no fue que me cerrone, yo no podía irme encima del otro. Cuando uno se da cuenta ya está por fuera. El siniestro se presentó pasadas las 10 de la noche de este miércoles y por fortuna no hubo lesionados.